¡Gracias por ver el video! Y hemos disfrutado de un tiempo de adoración, de alabanza, que sin duda que nos hace bien a todos. Saben, entre muchas cosas que ha traído lo que es Internet y lo que son las redes sociales, algunas cosas son buenas, están intercomunicados, pero también algunas cosas son malas y otras hasta muy malas. Y entre ellas está lo que se llama fake news. No sé si alguno sabe lo que son las fake news. Son las noticias falsas. Las noticias falsas, las fake news, son cosas que se utilizan para desinformar. La gente toma quizá una noticia sacada de contexto, una foto quizá de otro momento, inventa una noticia y la sube a las redes. Y resulta que mucha gente sin comprobar si eso es real o no, lo empieza a retuitear, retransmitir, difundir. Y así, bueno, se han difundido noticias falsas prácticamente por todo el mundo. Y esto a veces algunas personas lo usan para, bueno, quizá para hacer algún chiste, alguna broma, cosa que quizá no haga demasiado mal. Pero también se han comprobado que a través de estas fake news, de esta noticia falsa, se han cambiado, digamos, cursos, por ejemplo, de elecciones. Y eso sí ya es una cosa un poquito más pesada, que tiene consecuencias, por ejemplo, para un país, para una nación. Ahora, pensaba, ¿qué pasaría si uno o algunas personas trataran de cambiar la mejor noticia que ha existido jamás? Y sin duda estamos hablando del Evangelio. ¿Saben qué? El Evangelio quiere decir buena noticia, buena nueva. ¿Qué pasaría si alguna persona cambiara esta buena noticia? Intentara difundir, pero en otro formato, en un formato falso. Sin duda tendría muy malas consecuencias. Y saben, eso fue lo que ocurrió y ocurre también ahora, ¿no? Y vamos a leer un pasaje que está en Gálatas. Cuando Ale dijo Gálatas, temblé un poco en su reflexión, pero vamos a leer un pasaje en Gálatas 1. ¿Saben qué? Gálatas es una carta del apóstol Pablo, que se cree que es la carta más antigua que tenemos del apóstol Pablo. Fue escrita alrededor del año 48 después de Cristo. Galacia era una provincia romana, sería ahora el centro de Turquía. Y allí había varias iglesias que habían sido fundadas por el equipo misionero de Pablo en su primer viaje misionero. Y esta carta fue escrita para ese grupo de iglesias y esos creyentes de aquella región de Galacia. Y esta carta es diferente a otras cartas del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, por lo general, ustedes sin duda recuerdan que comienzan sus epístolas, comienzan sus cartas con un saludo y después una oración, por lo general agradeciendo a Dios por el crecimiento de la iglesia, por cómo van creciendo los hermanos, por su fe, por su amor, por su entrega, etcétera, etcétera. Pero en esta epístola es diferente, porque no encontramos en ella una oración de agradecimiento, sino que, al contrario, lo que encontramos es una seria reprensión de parte del apóstol, un urgente llamado de atención al saber, al enterarse el apóstol que estos hermanos de estas iglesias se habían apartado del verdadero evangelio que habían recibido. Y esta carta, como ninguna otra, destaca la singularidad y la supremacía del evangelio. Y también defiende la libertad cristiana frente al ataque de los religiosos, de los judaizantes, y su doctrina, que ponía en duda la suficiencia del evangelio, tanto para la salvación como para la santificación del creyente. Lo que había ocurrido era que se habían introducido falsos maestros con falsas enseñanzas. Y los cristianos de Galacia se habían dejado convencer de que para ser salvos y para tener una correcta relación con Dios era necesario guardar la ley de Moisés, circuncidarse y otras cosas. Y esta era una doctrina falsa, destructiva, que atacaba directamente la gracia y el evangelio. Y estos falsos maestros habían atacado el apostolado de Pablo. Habían puesto en duda el apostolado de Pablo. Y por eso, Pablo, en esta carta, si ustedes la leen de principio a fin, cosa que es muy buena y es recomendable, Pablo defiende su apostolado. Pero no defiende su apostolado porque estuviera preocupado, digamos, en sí mismo, sino que lo defiende porque era su forma de defender el mensaje que él había predicado. Como los falsos maestros primero lo atacaban a él para atacar el mensaje, él defiende su apostolado también para defender el mensaje. Y vamos a leer allí, en el capítulo 1, en el versículo 6 hasta el versículo 12. Ese pasaje de Gálatas, capítulo 1. Vamos del versículo 6, entonces dice así la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así empieza el apóstol esta porción, ¿no? Los primeros versículos, aquellos que no leemos, son el saludo, en el cual repasa y reafirma su condición de apóstol, y también un breve repaso del evangelio. Pero luego se mete de lleno en el problema que había llevado el apóstol a escribir esta carta. Y empieza diciendo así, estoy maravillado. Ahora, ¿saben esta expresión, estoy maravillado? No era maravillarse que implicara alegría o entusiasmo acerca de alguna cosa. Otras versiones lo traducen, me asombra. O quizá la versión que capta mejor el sentido es la nueva traducción viviente, que dice, estoy horrorizado. El apóstol estaba espantado, estaba perplejo. Su corazón estaba sacudido por aquello que había ocurrido y que estaba ocurriendo con aquellas ovejas de Galacia. Él era apóstol y era pastor de estas personas, y estaba completamente aturdido por las noticias que le llegaban. El asombro era porque se habían alejado tan pronto del que los había llamado por la gracia de Cristo. Una de las cosas que le asombraba era la rapidez. Tan pronto, dice. Es que no habían caminado lo suficiente con Cristo. Estos creyentes se habían alejado, pero no hacia la inmoralidad, no hacia el pecado, no hacia el mundo, sino hacia otro evangelio. Y es posible que los creyentes inmaduros sean los que están más expuestos a este problema, este problema de las falsas enseñanzas, de las herejías, porque aún no conocen lo suficiente, porque aún no han caminado lo suficiente, y son arrastrados por hombres malintencionados. Por lo menos están expuestos a eso. Es cierto que madurar protege, ¿verdad? Madurar espiritualmente protege. Así dice Efesios 4, el mismo apóstol dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y después dice más adelante, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo quería que todos los creyentes crecieran en la fe y en el desarrollo de su madurez cristiana, para que ya no fueran niños que pudieran ser llevados de un lado al otro. Ahora piensen, hermanos, y pensemos que estos creyentes de Galacia habían sido enseñados por uno de los más grandes maestros que conoció la historia, que fue el apóstol Pablo. Y el haber sido enseñados por el mismo apóstol Pablo no fue garantía de que no se pudieran apartar. Eso nos habla de la necesidad de perseverar, de perseverar, que cada uno de nosotros tiene. Es verdad que los que son más nuevitos en la fe están más expuestos a eso, pero cuidado. Nunca pensemos, nunca pienses que ya estás más allá del peligro. Tenemos que tener cuidado de no caer, porque no son los años de iglesia lo que nos protege, sino la madurez en Cristo. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Y estos se habían alejado para seguir un evangelio diferente. Pero notemos que el apóstol nos dice ahí que se alejaron de la iglesia, porque ellos se seguían congregando, ¿verdad? Se habían alejado de Dios, dice acá. Porque al seguir un evangelio diferente, se habían alejado del Dios del evangelio. Y eso es un principio importante que podemos aprender. Si nosotros dejamos, abandonamos el evangelio, en realidad estamos abandonando a Dios, al Dios del evangelio. Y ya de entrada Pablo remarca allí que el que lo llamó por la gracia de Cristo, está hablando de la gracia. Ya les está diciendo, miren que recuerden que es por gracia, que es por fe, que no es por obras. En este pasaje y en otras cartas de Pablo va a remarcar eso también, ¿verdad? Que cada una de las personas que se ha salvado y que se salvará en toda la historia del ser humano, lo habrá hecho por fe y lo habrá hecho por gracia. Un día cuando estemos todos los redimidos delante del Cordero, todos, todas las personas que se hayan salvado, se habrán salvado por gracia. Ninguno, ninguno por la ley, ninguno por sus obras. Pero ellos estaban siguiendo un evangelio diferente. Estaban siguiendo un falso evangelio. Y aquel era un evangelio de Cristo y algo más. Cristo y algo más. Porque estos falsos maestros no se tiraban en contra de la cruz, ¿verdad? No era que ellos decían que no había ocurrido la muerte del Señor Jesús en la cruz. O no hablaban de que no había ocurrido la resurrección, como recién cantábamos. Ellos no se tiraban en contra de eso. Ellos decían, sí, claro que la cruz, claro que la resurrección, pero también esto. Claro que tenés que creer en Cristo, claro, pero también tenés que guardar la ley. Es decir, que lo que ellos hacían era poner en duda la suficiencia del evangelio. Poner en duda de que fuera suficiente creer, confiar en Cristo para la salvación. Era un ataque a la suficiencia de la gracia de Cristo. Ahora, ¿saben? Hoy en día hay muchos evangelios diferentes, muchos falsos evangelios que andan circulando por allí. A modo de ejemplo, vamos a repasar algunos de ellos. Existe un falso evangelio que dice así, dice, vení a la iglesia y poné tu dinero y Dios te bendecirá. Y te va a multiplicar los bienes y ya no vas a tener ningún problema. Ese es el falso evangelio de la prosperidad. Y esto a nosotros nos parece tan desfachatado, ¿verdad? Pero saben que hay algunas personas que lo creen y que van a esos lugares y entran allí y gastan su dinero en este evangelio falso que no salva a nadie. Y que no solamente nos salva, sino que los deja más vacíos que antes en su corazón y en sus bolsillos. Y predicadores de esta herejía salen por los medios autopromocionándose como apóstoles y esto y aquello. Y viven vidas de magnates, de ricos, ¿no? Y lo único que hacen es traer deshonra al mundo evangélico. Y eso es el falso evangelio de la prosperidad. Y basta solamente con poner alguna red social y te vas a encontrar con esos falsos maestros. Pero también existe otro falso evangelio que coloca al hombre y a sus necesidades en el centro. Es un falso evangelio que te dice, mirá, aceptá a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Mirá, Dios quiere tu felicidad. Vos creés y podés seguir viviendo tu vida centrada en ti mismo y en tus propios deseos. Solo repetí esta oración y vas a ser salvo. Pero saben, eso es falso. Eso no lo encontramos en la palabra de Dios. No es el evangelio. Si no hay arrepentimiento de nuestros pecados, si no hay una regeneración, si no hay un cambio radical de tu vida, de tu forma de pensar, de tus prioridades, nada ha ocurrido. Si seguís viviendo como vive el mundo, pero con un poco más de moralidad, eso no es el evangelio. Aún estás en tus pecados. Ese es el falso evangelio del humanismo moralista. Cuidado con ese evangelio, porque es falso. Pero también existe el falso evangelio que le estaba atacando a los gálatas. Y es un falso evangelio que te dice que tenés que creer y además guardar ciertas normas para agradar a Dios. Que si querés ser más santo, debés hacer esto, debés hacer aquello, o debés ir a determinado lugar para tener el favor de Dios. Y ese es el falso evangelio del ritualismo, del ceremonialismo, de las obras de la ley. Este era el problema de los gálatas. Se circuncidaban, guardaban los meses, los días, los años, volvieron a la ley de Moisés. Que de nada aprovechada, esa parte ceremonial que había sido abolida por el Señor. Y le dice el apóstol en el capítulo 5, versículo 4, unas palabras muy duras. Dice, mirá, de Cristo os deligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Era grave lo que estaba pasando. Ellos en definitiva creían que no les alcanzaba con la gracia de Cristo. Creían que además había que guardar la ley. Y Pablo les estaba explicando que esto era imposible. Porque si por la ley fuese la justicia, Cristo habría muerto en vano. Esto lo dice en el capítulo 2, versículo 21. Así que, estos son solamente tres ejemplos de falsos evangelios. Pero hay muchos más, y matices de esos tres. Aquel evangelio que no habla del pecado y de la necesidad de arrepentimiento es un falso evangelio. Aquel que no habla de la cruz y de la afrenta de la cruz y de la sangre derramada. ¿Qué es esto de la afrenta de la cruz? La afrenta de la cruz es cuando el ser humano se da cuenta de que no puede hacer nada para salvarse. Que todas sus obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Eso es una afrenta, eso es algo que le pega duramente al orgullo del ser humano. Pero eso es lo que dice la escritura. No podés hacer nada para salvarte. Todas tus obras no sirven de nada. Y eso es lo que dice el verdadero evangelio. Pero aquel que no dice que Jesús murió, resucitó, ascendió y volverá, bueno, eso tampoco es el evangelio. Y las variantes del error son prácticamente infinitas, ¿verdad? Y cada vez parece que hay más de estas filosofías y religiones y aparentes buenas noticias. El otro día escuchaba de personas que tienen una especie de religión de la alimentación, ¿no? Porque pueden comer ciertas cosas y ciertas no. Y no solamente es que no comen ciertas cosas, es que hay un ritual alrededor de la alimentación. Eso ya uno lo identifica más claramente como algo que no tiene nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Pero existe. Y algunos creyentes lamentablemente son engañados con esas cosas. Están los ecologistas, están los animalistas, ¿no? Personas que terminan teniendo una religión de estas cosas. Tenemos a las sectas, ¿no? Con sus agregados a la Biblia, con sus sustracciones a la Biblia, con sus cambios de la Biblia. Y bueno, todo eso para armar una gran confusión, ¿verdad? Pero en realidad el mayor problema del creyente, del que es creyente, no son esos, no son las sectas, ¿verdad? Porque esos claramente los identificamos como falsos. Nos dicen, bueno, esta persona está hablando de algo que no tiene nada que ver con la Biblia. Bueno, este lo desechamos. Sabemos que eso es falso. Pero el problema es cuando los falsos maestros utilizan con astucia las artimañas del error y emplean la Biblia para apoyar algo que quieren decir. Entonces, cuando nueve partes de diez es verdad y una parte de diez es falsa, ahí es que a nosotros se nos empieza a complicar a los creyentes. No podemos conocer todas las variantes del error, pero sí podemos conocer bien al verdadero Evangelio. Al verdadero Evangelio. Para poder reconocer al que es falso. Y hermanos, el Evangelio es un mensaje que no tiene igual. El Evangelio no tiene parecido siquiera, no tiene comparación. Porque es un mensaje que, como dice acá el apóstol, no es de los hombres, sino que es de Dios. Su autor es Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Y él entregó este mensaje a sus apóstoles, quienes lo transmitieron a través de la Iglesia a toda la humanidad. El Evangelio es un mensaje eterno, dice Apocalipsis 14.6. Viene del eterno, fue concebido en la mente de Dios en la eternidad. Por eso es incambiable, inalterable. Y también es imposible de marchitar, inmarcesible, ¿verdad? Que nunca pasa, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre. Y sobre todo el Evangelio es eficaz, porque sigue salvando y sigue transformando vidas. Y lo va a seguir haciendo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Queridos, esto es el Evangelio. no se trata de mí y de mi felicidad, ¿verdad? No se trata de mí y mi prosperidad. Tampoco se trata de mis buenas obras para tratar de ganarme el favor de Dios. Se trata de lo que Cristo ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Se trata de que estoy perdido, estoy condenado por mis pecados, estoy apartado del Creador, que su ira pesa sobre mí, pero Dios me ama y me quiso rescatar y entregó a su Hijo por mí. El Evangelio se fundamenta en un hecho histórico, que es la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. O sea que el Evangelio es un mensaje que está centrado en Dios, no en el hombre, en lo que Dios ha hecho. Así lo resumía el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce. Ese es el Evangelio. Lo decía claramente el apóstol, ¿verdad? Este es el Evangelio que hemos transmitido, decía el apóstol. Es el mensaje de lo que Cristo hizo por nosotros. Cómo vivió sin pecado, cómo murió por nuestros pecados tomando nuestro lugar y cómo resucitó y ascendió a los cielos y volverá. Y es necesario arrepentirse y creer para obtener la salvación. Arrepentíos y creed al Evangelio, decía el mismo Señor. y al creer recibimos el perdón de los pecados y recibimos el Espíritu Santo que nos da el poder para ser testigos de Cristo aquí en la tierra, viviendo vidas centradas en quien? A nosotros, no, en Dios y para su gloria, siendo sal y siendo luz en un mundo que es de tinieblas. El Evangelio dice que hemos sido justificados, es decir, declarados justos por Dios gratuitamente por la sangre de Cristo, por su sacrificio. Y también estamos siendo santificados por el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice que un día todos los hijos de Dios, sin perderse ni uno solo, estaremos delante de su presencia, seremos arrebatados, seremos glorificados, transformados para vivir para siempre con Cristo en los cielos nuevos y tierra nueva que dice el final de la Biblia. Eso es el Evangelio. No hay que sacarle nada, no hay que agregarle nada, no hay que cambiarle nada, no hay que diluirlo tampoco. Hay quien dice que solamente hay dos religiones en el mundo. Y uno dice, pará, pero ¿qué está diciendo? Es interesante este pensamiento. Dice, solamente hay dos religiones en el mundo, la religión de las obras y la religión de la gracia. En la religión de las obras, que son todas las religiones, menos el cristianismo, dice que tú tenés que cumplir determinados ritos y ceremonias y buenas obras para ganarte el favor de Dios y para ganarte un lugar en el cielo. Eso es la religión de las obras. Todas las religiones están metidas ahí. Pero por otro lado tenés el cristianismo, la religión de la gracia, que dice que tú no podés hacer nada para salvarte a ti mismo y por eso Dios ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Dios se hizo hombre en Jesucristo y pagó por tus pecados. eso es el Evangelio y no hay otro Evangelio. No hay otra buena noticia de salvación. Por eso dice el apóstol no que haya otro. Es decir, dice, no hay otro Evangelio en realidad. Ustedes están siguiendo un falso Evangelio, dice el apóstol. No hay otro Evangelio. En realidad hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Fíjense que no dice mi Evangelio sino el Evangelio de Cristo. Y después de ese versículo 6 el apóstol como que apunta su artillería hacia esos falsos maestros, a esos engañadores y le tira con batería, con una artillería pesada, ¿no? Y lo que dice el apóstol no es para nada suave, ¿verdad? Es fuerte pero porque así lo ameritaba. Dios no tiene palabras suaves para los falsos maestros. Así como Cristo no las tenía para los fariseos, ¿verdad? Porque esas personas no solamente no entraban en la salvación sino que perturbaban a los que habían entrado. No solamente ellos no entraban a la salvación sino que no dejaban entrar a otros porque pervertían el verdadero Evangelio. Y cuando alguien quita algo del Evangelio, le agrega algo, le cambia algo, eso no es el Evangelio. Y ahí tenemos identificado un falso maestro. Pero Pablo dice en los versículos siguientes que el Evangelio es algo tan santo y tan divino, tan de Dios que si alguien cualquiera por más credenciales que tenga dice aún uno de nosotros dice Pablo, o aún un ángel del cielo está hablando de un demonio si viene un mismísimo ángel del cielo y os anuncia otro Evangelio sea anatema dice acá. Y saben que es anatema es una palabra muy fuerte una palabra que quiere decir maldito apartado condenado y por si no queda claro en el 8 lo repite en el 9 si alguno predica diferente Evangelio del que habéis recibido sea anatema sea maldito porque estas personas que predican otro Evangelio y convencen a la gente que se han salvado solamente están guiándolas al infierno y eso es muy grave y por eso su condena es tremenda sean anatema dice el apóstol acá vemos a el apóstol Pablo como un pastor que está defendiendo el rebaño y esto es lo que hace un pastor le tira piedras a los lobos eso es parte de la tarea del pastor no solamente alimentar a las ovejas y darle buenos pastos sino cuando viene el lobo tirarle con todo lo que puede defender a las ovejas y en este caso el pastor está enfrentando a esos falsos profetas recordaba cuando pensaba en esto una anécdota que me contaron que hace algunos cuantos años Enrique Vázquez creo que fue en Reducto había una persona predicando y estaba declarando cosas que la Biblia no decía y allí en el medio del mensaje Enrique se paró y le hizo bajar del púlpito pues estaba y uno piensa en eso y dice que bien que buen ejemplo porque eso es lo que tiene que hacer un pastor está declarando algo que es falsedad que no es la palabra de Dios para abajo se terminó la transmisión ahí no hubo más mensajes pero es lo que había que hacer y acá Pablo lo que estaba haciendo era tirándole con todo a estas personas que hacían tanto daño y luego Pablo defiende su apostolado porque defiende el evangelio que había predicado y él no lo había recibido de los hombres sino directamente de Dios se acuerdan que Pablo fue se encontró con el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo le salió al encuentro en su camino a Damasco y fue directamente el Señor en persona que le habló del evangelio a Pablo lo recibió directamente del Señor él no buscaba el favor de los hombres sino el de Dios y esto es algo importante para todos aquellos que queremos estar en la obra de Dios bueno si querés estar en la obra de Dios y en el ministerio sabés que tenés que estar para agradar a Dios y no pienses en agradar a los hombres él ya había sufrido y seguiría sufriendo mucho por amor a Dios y no le interesaba el agradar a los hombres él había dejado atrás el judaísmo en el cual era un hombre destacado y se había apartado de toda aquella vida para servir a Dios es más dice en el versículo 15 que pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su hijo en mí o sea él reconocía de que Dios inclusive lo había apartado desde el vientre de su madre como había pasado por ejemplo con profetas como Jeremías como Juan el Bautista y en el siguiente pasaje que no lo vamos a leer él habla de que él estaba a la par con aquellos grandes apóstoles con los 11 o los 12 contando a Matías así que no no tenía él estaba a la par con ellos estaba defendiendo su apostolado habla en el capítulo 2 de que él había sido capaz de resistir a Pedro en su misma cara dice el apóstol porque dice que Pedro estaba disimulando un poco no se quería juntar con los con los gentiles porque habían venido los judíos y estaba como disimulando y dice que le resistió en su misma cara porque él estaba en plano de igualdad con aquellos apóstoles él tenía las credenciales de un verdadero cristiano nacido de nuevo que vivía la gracia que predicaba y que era un apóstol que Jesucristo mismo había levantado y en el capítulo 3 que no vamos a leer todo Pablo se dedica a tratar directamente con los creyentes y les llama insensatos dice oh gálatas insensatos ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado o dice en la versión nueva traducción viviente dice pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz estaba diciendo era como agarrarlos ahí de la solapa y decir ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te hicieron? y les hace después tres preguntas para hacerlos reaccionar dice ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? no, la respuesta era no, recibimos el Espíritu por oír con fe por oír el Evangelio por creerlo y después le pregunta habiendo comenzado por el Espíritu ¿van ahora a acabar por la carne? y no si nosotros empezamos nuestra vida por el Espíritu ¿cómo vamos a seguir por la carne? tenemos que seguir en el Espíritu y después le pregunta el que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros ¿lo hace por las obras o por el oír con fe? no, la respuesta era el que hace maravillas entre nosotros y suministra el Espíritu lo hace por el oír con fe por la fe las respuestas eran claras ¿verdad? ellos se habían olvidado del Espíritu Santo se habían olvidado que la vida cristiana es espiritual y que no es legal ni tampoco carnal es espiritual somos salvos por la fe y caminamos por la fe todo es por fe todo es por gracia como dicen las cinco solas de la reforma que ahora estamos cada vez más cerca de recordar ¿no? solo por gracia solo por Cristo solo por fe solo la Escritura y solo a Dios la gloria las cinco solas y él en este en este epístola remarca esa gracia esa fe que era el único Evangelio verdadero y por eso podemos aprender algunas lecciones ya yendo hacia el final ¿no? algunas lecciones prácticas que como creyentes tenemos que tener en cuenta al considerar este pasaje que hemos leído primero que nada saber que hay un solo Evangelio el Evangelio de la gracia de Cristo no hay otro Evangelio no hay otra buena noticia de salvación podés recorrer el mundo entero y preguntarle cuanta cultura exista el único Evangelio la única buena noticia de salvación es el Evangelio de la gracia de Cristo en segundo lugar el Evangelio es divino es de Dios es eterno y es perfecto por lo tanto no se le puede cambiar nada no se le quita no se le añade no se diluye no se suaviza en tercer lugar el Evangelio se cree para salvación así lo dice el mismo apóstol en Efesios 1.13 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa cuando uno cree en el Evangelio es salvo y es sellado con el Espíritu Santo recibe el Espíritu Santo y es propiedad de Dios y va a estar con Dios en los cielos el Evangelio eso es en tercer lugar en cuarto lugar el Evangelio se predica se predica para que se pueda creer porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y después al griego dice el apóstol o sea que el Evangelio se cree y el Evangelio se predica pero también en quinto lugar el Evangelio se defiende esto no es menor porque era lo que estaba haciendo el apóstol acá en Judas versículo 3 dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos dice Judas miren ustedes recibieron una fe que viene de Dios que Jesucristo le dio a los apóstoles y los apóstoles nos entregó a nosotros esa fe esa doctrina esa enseñanza defiéndala contiendan ardientemente contra los que la quieren tergiversar y pervertir la iglesia es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad dice en 1 Timoteo y como columna sostiene la verdad y como baluarte defiende la verdad la defiende de ataques de mentiras y de medias verdades y en sexto y último lugar el evangelio se vive el evangelio hay un solo evangelio el evangelio es de Dios el evangelio se cree el evangelio se predica el evangelio se defiende pero el evangelio se vive así decía el apóstol Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mi y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mi esto es vivir el evangelio con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo ya no era el apóstol Pablo ya no era Saulo de Tarso ahora era Cristo en él ya no sos tú ya no sos el que vivió la vida vieja la vida vieja ya he dejado como dice el coro ahora no vuelvo atrás ahora camino con Cristo ahora él vive en mi y ahora lo que vivo lo vivo en la fe en la fe del Hijo de Dios confiado plenamente en su justicia y no en la mía vivo en la fe es por fe y es para fe es por fe que nos salvamos y es por fe que vivimos es por gracia que nos salvamos y es por gracia que caminamos y es por gracia que somos santificados queridos el Evangelio no es el mensaje básico que nos trajo la salvación y que después hay que proseguir con cosas más profundas el Evangelio es lo más profundo siempre debemos considerarlo y reconsiderarlo y emocionarnos y maravillarnos y alabar y adorar y volver a considerar porque estamos aquí por el Evangelio y estaremos en el cielo por el Evangelio y los ángeles quieren mirar dice la Escritura en lo que Dios está haciendo con nosotros en la gracia de Dios ¿cómo es posible que pecadores estén en la presencia del Santo y los ángeles quieren mirar en esto y eso es por el Evangelio y por toda la eternidad le alabaremos por el Evangelio Gloria a Dios por el bendito Evangelio de la gracia de Cristo no hay otro Evangelio que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones Amén Amén